La cooperativa COPE San Silvestre recibió este viernes 9 de octubre 30 bicicletas que ayudarán a fortalecer la carga de productos como el pescado, una iniciativa que nace para el desarrollo de las comunidades de pescadores en el Magdalena Medio. La cooperativa COPE San Silvestre La comunidad de pescadores expresa que se siente agradecida por brindar estas ayudas. Las corporaciones hacen un llamado a las autoridades locales para que sigan brindando ayudas para mitigar la veda de bagre que sigue vigente en las cuencas hídricas.